Evaristo habla con uno de sus trabajadores y llega un sujeto y le dice a Evaristo que haga el favor y cierre el negocio. Le dice que viene por motivos importantes, desenfunda el arma y les apunta. Obviamente Evaristo y su empleado quedan muy asustados. Silvia le llevó a su casa a una amiga que conoció en la universidad, a Pedro y a sus hijas. Hay mucho silencio, por lo que Silvia pregunta qué es lo que está pasando, porque se quedan callados, es que ¿saben algo? Luego vemos al tipo que había ido a asustar a Evaristo con el primo de Michel, pero el primo de Michel le dice que si es que no entiende que don Evaristo ya había hablado con su comandante. Este lo abraza y le dice que hubo un cambio de dirección y que ahora las cosas eran diferentes, que más le vale que colaboren. Evaristo le dice a su trabajador que mucho cuidado con abrir esa boca y que no se le ocurra contarlo. No sabemos qué será lo que está ocultando Evaristo. Luego vemos que los entrenadores de Rigo llegan a buscar a la mamá de Rigo a su casa. Esta sale muy asustada, lo que no se sabe es qué pudo haber pasado, porque recordemos que al final del capítulo don Rigo se encuentra con los sujetos que estaban persiguiendo a Rigo la vez que él fue a entregarle la carta. ¿Qué pasará? ¡Gracias!